¿Qué tal? ¿Disfrutando el frío en extremo? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien, gracias por ver este nuevo video. Yo ya estaba ansioso de hacer este video, porque yo a mi parecer, yo ya estaba con ganas de hacer este video y espero que ustedes también, así que el día de hoy les presento este nuevo video. Y entonces nos encontramos caminando en el carril hacia el rumbo del río La Bomba, este es un lugar pues donde todos venimos a disfrutar y ya habíamos, yo ya había hecho un este video sobre esto, pero quise hacerlo más específico, hablando sobre ese tema simplemente, porque le había, este, dado otros temas, pero esta vez quise hacer este video, hablando sobre, sobre este tema, sobre la basura. Y es que, nos encontramos caminando, como les había dicho, y ya nos encontramos con un montón de basura. Y hablando sobre los cubrebocas, amigos míos, esto se ha vuelto una nueva moda, y no hablo sobre portarlos, porque, pues, es una realidad, es algo necesario que tenemos para no contagiarnos, sino es una nueva moda tirarlos. La mera verdad, los puedes encontrar en donde sea, en donde sea, vas caminando, encuentras un cubrebocas tirado y demás, en serio. Puedes ir caminando en el centro de Tantoyuca y encuentras un montón de cubrebocas tirado. Esto, bueno, tal vez, es por irresponsabilidad, pero también es por, por este, es por descuido, no es por una mala intención, pero esto ocasiona que, si se llegue a generar basura. Esperemos que este tema se les haga interesante y entretenido, así que, acompáñenme. Esto llamó mi atención, amigos, este, acabo de llegar ya aquí, aquí, a la ribera del río, y me cuentan que, este, pusieron esto, esas banderillas, esto, es como señal para que la gente no se meta a esa parte del río, a, pues, a nadar, a divertirse, a estar ahí un rato, porque es un lugar muy peligroso, porque aquí, al parecer, este, y me dicen que aquí se han ahogado muchas personas, así que, para evitar esto, ponen estas, estas banderillas, para que la gente sepa que es un área que no se debe entrar del río, ya que es un lugar muy peligroso. Miren, amigos, que curioso, porque, este, apenas, como les digo, estaba hacia allá, un momento, grabando, y, como les había dicho, había, muy, hay cubrebocas tirados por doquier, y, para que vean, que, no, nada más estoy diciendo, no, no los quiero, no, nada más estoy inventando las cosas, es, una verdad, miren, aquí, este, podemos ver, lo que les digo, amigos, amigos, este es un lugar para pasarla bien, para venir a divertirse, distraerse un rato, a pasarla bien, con la familia, pero, no, podemos, estar bien, entre tanta basura, este lugar debe estar limpio, para que, pues, podemos pasarla, de una manera, más limpia, más agradable, como vemos, amigos, aquí también hay una cinta, una cinta, porque aquí, también, se han ahogado muchos, esto, también, como les había contado, hace, un momento, esto, ayuda, y, identifica, le dice, y les advierte, a las personas, que, no, amigos, miren, que están quemando, la basura, bueno, ya, es un, poco menos, un poco menos de basura, la están quemando, toda, la, ahorita, perdón, si, no les mostré, este, no sabía, lo que estaban haciendo, eh, eh, empezaron, a juntar, la basura, y, la están quemando, de hecho, yo tenía, esta idea, de, mostrarles, pero, al parecer, se me adelantaron, y, miren, amigos, están quemando, la basura, ahora, eh, ahora, si, están pensando, oye, oye, Ángel, oye, Ángel, oye, Ángel, estás, eh, diciéndome, que es mejor quemar la basura, estás contaminando el aire, bueno, amigos míos, aquí hay un montón de árboles, y los árboles, como todos sabemos, o debemos saber, eh, limpian el aire, lo, lo purifican, así que, esto, evita, a que el aire se contamine, aquí hay muchos árboles, aquí hay mucha naturaleza, esto, eh, hace que, todo lo que se está quemando, pues, el aire que se está quemando, el, eh, todo este, dióxido, se, haga, otra vez, se limpie el aire, entonces, este, está bien quemar la basura, obviamente, no en exceso, pero aquí sí, porque, hay muchos árboles, y esto ayuda, a limpiar el aire, eh, así que sí, pues, no es algo bueno, pero, pero sí, está bien para que no haya basura, en todas partes del río, amigos, esto es un dato irrelevante, pero, eh, es algo cierto, porque, siempre cuando me pongo a hablar así, eh, la gente se me queda viendo bien raro, de una forma bien rara, así como que, como si, si hablar así, fuera algo muy raro, así, y, 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 como ven, mi gafete, me ponen mucha tensión, diciendo, así como que, oh, oh, es un, es un reportero, y se me quedan viendo así, bien, bien feo, no, 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 no sé por qué, un dato irrelevante, pero, ah, yo, me parece gracioso, y por eso quise decirlo, la mera verdad, sí, se, se me quedan viendo muy raro, así, diciendo, oye, mira, ahí está, un reportero chiquito, Disculpe, usted, ¿qué opina sobre la contaminación que generan las personas que vienen aquí? Porque ellos son los que generan la basura, porque traen los productos, los, sus cosas, y luego los dejan aquí tirados, no los recogen, ¿qué opina sobre esto? Bueno, la verdad es que, eh, primero, pues son, es un daño grave que le hacen a la ecología, ¿no?, eh, porque contaminan los plásticos, las bolsas, todo eso, eh, además de que todos los vehículos que ingresan al río, eh, por ejemplo, hay unos que traen fugas y, y derraman aceite en el agua, que va para la ciudad, eh, no, no, no es posible que, que con tanta información que hay acerca de, de proteger al ambiente, de proteger a la naturaleza, no lo hagan, inclusive son personas preparadas, o sea, que veo que vienen aquí y con carros nuevos, eh, con niños, y lo grave es eso de que también a los niños se les están enseñando a tirar la basura y hacer, este, lo que se les antoje, ¿no?, en la naturaleza, o sea, no los están educando para tener un, un, un mundo mejor, es decir, un, una naturaleza mejor, un daño a la ecología y un daño a los peces, un daño a, pues a todo un ser vivo, ¿no?, este, creo que todos debemos tomar conciencia en, 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 en poner un granito de arena de cada uno, si cada uno de nosotros hiciera nuestra parte, todo eso estuviera limpio, es decir, inclusive, este, hasta vendedores que vienen, eh, que saben que deben recoger su basura, no lo hacen, o sea, tiran, ahí dejan todo tirado, y, y creen que hay alguien que tiene que venir a recoger sus cosas, no sé si en sus casas, en sus casas hagan lo mismo, que tengan todo tirado, o sea, si lo vienen a hacer aquí, pero en sus casas a lo mejor tienen limpio, pero aquí no, inclusive la comunidad se ha quejado de, 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 de que les va a poner límites, porque también ellos, este, se ven afectados, la comunidad aquí de San Francisco, la campana se ven afectados, porque todo el daño que les vienen a hacer, es como si venían ellos a su casa, la comunidad, o sea, es la casa de la comunidad, y les dejan un mugrero, y eso creo que habla muy mal de estas personas, eh, hace poco pusieron aquí unos cartelones, este, donde decían no tirar basura, este, delimitar unas áreas para estacionamiento, o unos cuadritos así con rayos blancos por aquí, pero no, no es tanto el poner letreros, sino el venir a vigilar, o sea, estar aquí vigilando, y, 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 y multar a los que tiren la basura, o multar a los que se metan arriba, porque no se trata nada más de poner anuncios e irse, eso es muy cómodo, o sea, muy cómodo, ¿no?, si hay alguien que le pagan ayuntamiento para que venga y vigile, y no lo hace, pues este, también está, digo, no está cumpliendo con su trabajo, eh, tienen que estar aquí, para también, nomás vinieron y pusieron aquellos banderitos que se ven allá, anaranjadas y esos que están ahí, para que no pasen, pero la gente como quiera se mete, cuando hay un hogado, entonces sí ya vienen, pero deberían de estar aquí vigilando, no sé si no tengan tiempo, no les interese. Sí, también, pero también sería la irresponsabilidad de las personas que vienen aquí. Sí, sí, la responsabilidad, este, pero también al que no cumpla, pues digo, establecerles una sanción, porque, este, tienen que cumplir, es que no, no todos, muchos sí lo hacen, algunas personas me han comentado, oiga, este, no hay que tirar basura, hay que cuidar medio ambiente, está bien, pero la mayoría no, la mayoría se mete al río, dejan muchos envases, inclusive adentro del agua, que hay personas que se han cortado, o sea, envases de vidrio, de cerveza, se han cortado, andan por ahí, y yo me he dado cuenta, yo vengo todos los domingos aquí, y se meten, y se cortan, este, ya cuando están borrachos, andan, inclusive me ha pasado a ver que, a veces los domingos viene un montón de jóvenes con cuatrimotos de las nuevas, son personas ricas, y se meten al río, y hacen un tipo de trompos ahí, y hacen un desmadre con el agua, este, hasta las familias que están ahí, salen, este, se salen asustados con los niños, porque vienen en cuatrimotos o racers, y dan vueltas, y vueltas, y vueltas, y no más bien hacer su show, y llegan rápido, y se van, o sea, eso también está mal, no sé. ¡Uh! Amigos, me dijeron que aquí, esta, a ver, este, este, esto está acá, esta está acá, eh, sostenían, eh, un cartelón aquí, grande, para que todos lo vieran, diciendo que no tiraran basura, que hicieran conciencia, bla, 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 pero, lo arrancaron, lo arrancaron, este, porque al parecer, no, bueno, no está aquí, no se sabe, por qué razón lo hicieron, porque estas fueron personas que vinieron aquí, eh, y no está, ya lo arrancaron, o no sé qué hicieron con él, pero, aún así sigue habiendo basura aquí, aunque estén aquí, no sé, cientos y cientos de carteles, ¿qué tiene que ver? Si no hacemos nuestra acción, no cumplimos ese, eh, eh, lo que está diciendo el cartel, el cartel no puede ayudarnos en nada, lo que está es en nuestra conciencia, hacer conciencia de esto, tenemos que actuar, no nada más andar diciendo, tenemos que hacerlo, y esa, es una realidad, pero, ¿qué tal amigos? ¿qué les pareció esta aventura? ahora, pasemos la página, a otro lado, y, bueno amigos, eh, les quería pedir, su apoyo, su ayuda, para que, comparten este video, comparten este video, ¿de qué? para que más gente haga conciencia, por favor, pido su ayuda, miren, amigos, yo, eh, esto, otra vez sembraron, otra vez, eh, como, ya había hecho un video sobre esto, eh, no sé si ustedes lo vieron, no sé si ustedes, eh, estaban suscritos en ese entonces, yo ya había hecho un video sobre esto, pero al parecer, lo van a volver a hacer, van a hacer, otra vez, un, este, otra vez, este, sembrado, van a sembrar otra vez, sandía, y es aquí amigos míos, donde nos damos la despedida, espero que este video les haya agradado, espero que les haya gustado, espero que me den un like, que cuento con su apoyo, yo soy Angel, y nos vemos en la próxima, sigan disfrutando, de este frío, y nos vemos en la próxima,